Ramos, ahora sí, está Yanni. Después volvemos con el concurso. Yanni, adelante. Bueno, Fabián, finalmente, el legislador Martín Auret es el presidente de la Comisión Investigadora, Martín Ocampo del PRO, el vicepresidente, y Gabriela Cerruti, la secretaria. Fabián, Gabriela Cerruti te está escuchando antes de la gente, damos tiempo para escucharla, a ver. A ver. Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, señora? Vos sos la secretaria de la Comisión. Yo soy la secretaria de la Comisión, así que no sé si no es incompatible en seguir siendo tu cronista. Te quiero decir que lo tenemos que poner a votación en las incompatibilidades. A ver, podemos pedir a la mesa, a ver si... Podemos pedir a la mesa que debata si es incompatible, son la cronista de Domán y la secretaria. ¿Ustedes qué dicen? Alguna primicia nunca viene mal. ¿Qué quiere decir? Germán, ¿qué votas? Sí, que sí. Sí, listo, ya está. No, 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 no. Tres a dos, ustedes dos votos, ustedes van a votar en contra. Sí, en contra, odio. Las dos mujeres votan en contra. No, yo no, yo no. La que vota que no es para Hernán de Iglesias. El voto terminó siendo... Cuatro a uno. Cuatro a uno, a favor de que te quedes. ¿Qué es lo de buena información? Cuatro a uno para que te quedes. Bueno, bueno, acá estoy. En principio, bueno, terminamos, llegamos. Lo lograron, pero votaron al final o no? No, bueno, fue por unanimidad. A ver, no fue por unanimidad. No hubo plan B, no había otra. Ya sé que, en el reglamento de esta pluralidad de votos, tenés dos opciones. Si tenés una opción y nadie presenta otra opción, yo creo que pronto, en todo este último momento, pensó todo. No integrar la comisión, ya que no tenían el presidente, tener vicepresidente y el secretario. Digo, nada, una cantidad de cosas hasta el momento en que, en algún momento, hay que sentarse y sesionar. Y, bueno, en ese momento no tenían propuestas alternativas. ¿Y cuándo van a votar? Igual, te quiero decir, esto va a ser un largo camino, porque viene de provocación en provocación. El viernes, el viernes a las 3 de la tarde, nos reunimos para votar el reglamento, y ahí se pone el horario fijo de reunión, que seguramente va a ser los lunes o martes, y ahí se hace, en la primera reunión va a haber que votar la lista de testigos, que es como casi la única votación, te digo, importante que hay en la comisión. ¿Y a quién van a citar? ¿Y a quién van a citar? No hay que citar a todo el mundo. No hay que buscar la verdad, hay que citar a todo el mundo. Algunos dicen, no, los filialistas nos van a querer llamar a Aníbal Fernández. ¿Por qué no? Que venga Aníbal Fernández, que diga lo que tenga que decir. Yo creo que hay que llamar a todos. Ahora, te quiero decir, cuando tengamos que hacer el careo entre el ex embajador de Israel y Marquitos Peña, estamos en problemas. ¿Por qué? Explícalo. Porque ayer, bueno, ayer el ex embajador de Israel, y hoy la cancillería israelí directamente, desmintieron lo que había dicho en su momento el secretario Marcos Peña, que eran ellos los que habían sugerido, los que habían dicho que fueran palacios de jefe de la policía. La verdad es que Marcos Peña se fue de boca, porque vos no lo puedes indicar al Estado de Israel, sugerirte que sea jefe de la policía alguien que está procesado en la causa AMIA, que es una causa, obviamente, muy sensible. ¿Y lo van a citar al ex embajador de Israel? Yo creo que hay que citarlo, lo que pasa es que está en Israel, porque en este momento es secretario de la cancillería israelí para la comunidad judía de Latinoamérica, pero debe de estar seguido. O puede hacer una aclaración por escrito. ¿Al cuñado de Macri lo van a citar? Yo creo que hay que citar al cuñado de Macri, hay que citar a todas las personas que han declarado... ¿A Franco Macri? A Franco Macri hay que citarlo, obviamente. Uy, esto va a ser un circo, la vera, no, pero va a ser un circo. Ahora, Obrero dijo recién que no, pero va a ser un circo. Y bueno, cada uno va a definir, va a pasar su listado de gente que cree que tiene que estar citada. La verdad es que si nosotros tenemos que saber que fue el jefe de gobierno, fue su papá el que mandó a escuchar, digo, en principio tendremos que escuchar a los dos, ¿no? Mauricio Macri ya tenemos su versión, tanto lo que declaró en la causa como lo que dijo aquí en la legislatura cuando vino, me parece que hay que buscar el resto de las verdades para entre todas construir una verdad. Bueno, señora, felicitaciones. En principio que no hay 57 cuerpos de la causa, con lo cual yo te quiero decir que se van a por delante movidos. Bueno, señora, un beso, chau, chau, hasta luego. Un abrazo a todos. Hasta luego.